¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, yo estoy regular, ya lo sabéis chicos, muchas gracias a todos por los ánimos que me estáis dando, os mando un beso enorme, gracias de corazón, sois los mejores, y si estás entrando por primera vez, os invito a que os suscribáis, dale un buen like, comparte este vídeo, y sobre todo déjame tu comentario a ver qué te parece este tema, porque me parece a mí increíble, ¿no? O sea, Mediaset intentando resucitar a Olvido Hormigos, o sea, que os dais de Olvido Hormigos, ¿no? O sea, que se hizo viral por un vídeo, y luego hizo carrera televisiva, ¿no? En Gran Hermano, en Splash, en Los Famosos al Agua, en Sábado Deluxe, Sálvame Tal, y bueno, hizo varias carreras televisivas, ¿no? Y luego desapareció. Bueno, pues yo creo que están muy nerviosos por el tema del canal de Antonio David, y voy a hacer una reflexión aquí, a ver si estáis conmigo, y si no, dejadme en comentarios, porque a lo mejor me equivoco, ¿no? Y es que Antonio David, el otro día, cuando yo estuve en directo con él, resucitó a una chica que había tenido problemas con Kiko Hernández, ¿no? Y en el directo que hizo el otro día, el domingo, con mis compañeros, apareció Mónica Pon, Mónica Pon, que acabó escaldado con Jorge Javier, ¿no? Jorge Javier la trató, pero de una forma deplorable, asquerosa y repugnante, ¿no? O sea, le dijo de todo. Bueno, pues con Olvido de Hormigos, también, hace unos años, tuvo un rifirrafe, que llegó a agarrarla del brazo, a decirle insultos, desqualificativos, bueno, una locura, ¿no? Entonces yo creo que Mediaset está un poco nervioso, o nerviosa, ¿no? Y necesitan ir corriendo a Olvido de Hormigos, para ofrecerle un puesto por las tardes en Sálvame o en Mediaset, para que no hable en el canal de Antonio David. Esa es mi reflexión, porque yo creo que los testimonios que están apareciendo en el canal de Antonio David les está haciendo bastante pupa a Jorge Javier y compañía. Entonces, ¿saben que uno de los próximos puede ser Olvido de Hormigos que aparezca en el canal de Antonio David? Por el famoso vídeo ese, donde, como digo, Jorge Javier la humilla, la abeja, y poco más podríamos decir que supuestamente hasta la agrede, ¿no? Porque la coge de una manera el brazo que ella le dice, no me agarres, no me agarres, ¿no? Bueno, pues ellos, en un movimiento de intentar callarla, oye, vente para acá con nosotros, no hables con este tío, no hables con nadie, y olvidamos el pasado, ¿no? Volver a Mediaset por esta razón. Y vamos a leer un poco la noticia, ¿vale? Sálvame, naranja, volvió a recurrir al personaje televisivo. Eres una cerda, la frase de Jorge Javier Vázquez, con la que manchó para siempre de Telecinco. Pocos olvidarán la última aparición de Mediaset de Olvido de Hormigos. Eres una cerda. Con esta frase, Jorge Javier se cargaba la carrera televisiva de esta expolítica, que llegó a formar parte de Gran Hermano Vip. Su enemistad con Belén Esteban, ser directa y no tener pelos en la lengua, no le ayudó a mantener su puesto de trabajo, y pese a tener incontables seguidores, decidió volver a su pueblo y centrarse en cuidar a su hija. Sálvame, naranja, ha aprovechado de nuevo a Olvido de Olmigos y la buscó en su localidad toledana, Los Llevenes, para saber si volvería o no a la televisión. En directo, ella prefirió guardar silencio. Estoy bien, no diré nada. En la televisión no tengo nada que decir. El reportero insistió en que si había alguna oferta sobre la mesa, pero ella se despidió con un escueto hasta luego. Fue después cuando Mar Sánchez, el periodista trasladado hasta Los Llevenes, nos explicó que habló con Olvido de Hormigos fuera de las cámaras. Esta le dijo que no quiere volver a Telecinco por culpa de su pasado. Quiere proteger a su niña, que ahora sí es consciente de lo que puede pasar, y por ello no regresará a la pequeña pantalla. Bueno, básicamente me parece muy bien lo que hace Olvido de Hormigos, porque yo creo que Olvido de Hormigos, las personas que hemos seguido un poco la carrera televisiva de Olvido de Hormigos, yo creo que perdió un poco el norte, yo creo que se le fue la cabeza, las famosas escenas aquellas con Ash Drubal, el daño que le hizo a su ex marido o marido, no sé si están juntos a día de hoy, sus hijos mayores vieron todo esto, y luego tuvieron una niña pequeña durante su carrera televisiva, y claro, la niña a lo mejor tiene 4 o 5 años que ya es consciente y ella no quiere meterse en este jardín. Pero me hace mucha gracia que Telecinco intente resucitar a Olvido de Hormigos para tenerla callada. Vente, te doy trabajo, pero este tema no se puede volver a hablar, y no puedes ir al canal de Antonavid, y no puedes hacer declaraciones, porque si no ya la carrera y la imagen del Jorge Gabriel la hundimos ya para siempre. En fin chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, dale un buen like, comparte este vídeo, deja un buen comentario que te ha parecido y qué opinión tienes sobre esto, activa la campanita para recibir todas las notificaciones de los vídeos y los directos, y puedes hacerte miembro desde 0.99, que es un pago mensual de menos de un euro y ayuda un montón a crecer el canal, que ya vamos para los 500 miembros, o sea, es una locura, creo que estamos ahora mismo en 450 y pico, o sea, de locos. Besos y os quiero familia.